Primero de todo, Conchita, agradecerte que nos hayas dejado entrar durante unos minutos en tu casa. A la vanguardia. Permítame que hagamos un viaje, jugando un poco con el título de la nueva canción que has presentado hace pocos días, hacia ese verano de 2018, para que me cuentes un poquito desde primera persona, cómo viviste toda la experiencia, primero el embarazo en sí y luego lo que sucedió después. ¿El embarazo en sí lo llevaste bien tú, Conchita? Bueno, te lo resumo así rápido porque me cuesta un poco todavía hablar de esto, pero fue bien, bueno, bien dentro de vomitar 12 veces al día, que no sé qué me pasa. Pero bueno, más o menos hasta el sexto mes, que me puse muy muy mal, tuve una preeclampsia severa, que es algo de lo que no se habla, de hecho yo no sabía ni lo que era, y es una especie de, digamos, resumiéndolo mucho, es como que tu cuerpo rechaza al bebé, es como una alergia brutal al bebé, y entonces, pues la única cura es sacarte al bebé, y esto le pasa a una mujer de cada 12, la preeclampsia, y es algo de lo que no sé por qué no se habla, luego yo he investigado mucho y es verdad que es que no lo sabe casi nadie, ¿no? Y es algo que pasa, y bueno, a mí me pasó a un nivel muy grande, porque a veces es leve y bueno, y no llega a pasar nada, ¿no? Y otras veces se desencadena muy rápido, otras muy lentas, y lo mío fue pues en 15-20 días me puse muy 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 mal y me tuvieron que sacar al bebé. ¿Con cuántos meses? Pues justo ese día hacía 7 meses. 7 meses. En barato, sí. Bueno, y en esa habitación de neonatos, ¿no? Donde me imagino que tú, pues tenías mil emociones cruzadas, ¿no? Que pasaban por tu mente, desde el miedo quizás, ¿no? La verdad que fue, o sea, fue muy duro porque yo estuve una semana en la UCI, no conocía a mi bebé hasta una semana más tarde, estuve en coma tres días, o sea, fue un desastre. Pero bueno, ya cuando llegué a neonatos, la verdad que tengo un recuerdo como de un verano muy duro, pero a la vez muy bonito, porque lo que se respiraba allí, pues igual había, bueno, había algunos bebés que entraban y salían, pero fijos, estuvimos a lo mejor cuatro o cinco parejas todo el rato, ¿no? Y al final se crea como un vínculo de mucho cariño y al principio solo te importa cuando pita tu máquina, ¿no? La de tu bebé, pero al final ya pita la de la otra esquina y dices, por favor, por favor, que no sea nada, ¿no? Y bueno, se creó una energía muy bonita y de hecho, bueno, lo bonito de este vídeo, yo entiendo que para la gente son bebés y ya está, pero para mí es muy emocionante porque están todos los bebés que estuvieron ese verano en neonatos, que todos salieron adelante. La verdad que ese sentimiento de agradecimiento que tenemos ahora por los médicos, los enfermeros, los celadores, todo eso yo lo tengo desde hace mucho tiempo y es algo que no se me olvida, vamos, todavía lo tengo muy presente y me acuerdo todos los días y ha sido muy bonito hacer ese vídeo que además lo he hecho yo y ver a todos esos niños que están perfectamente, vamos, y han salido adelante y están todos bien. Para poner en contexto a la gente que a lo mejor no haya seguido la historia, de esa experiencia que nos está explicando Conchita, nace una canción que se llama El viaje, creo que el tema nace, puede ser un día que el bebé lloraba mucho... Sí, y bueno, cuando ya volvimos a casa, después de que estuve ingresado 53 días justo y cuando ya volvimos a casa, un día que lloraba mucho, pues le conté un poco lo que se iba a encontrar fuera, a ver si se calmaba, funcionó, se durmió y al día siguiente pensé, joder, tengo que hacerle una canción con esto, contándole todo lo que se va a encontrar fuera porque yo mi obsesión era, fue, lleva dos meses de vida y todavía no ha visto nada, porque yo estaba ahí y bueno, y salió esta canción y la verdad que está siendo muy bonita la acogida porque me están llegando unos mensajes todos muy emotivos, de padres, madres, incluso de gente que no tiene hijos, que no tienes por qué tenerlos para que la canción te llegue, pero está siendo muy bonito. Claro, de ahí salió la canción, como decimos, con esos mensajes que te están llegando de los cuales yo veo que das periódicamente las gracias a través de tus redes sociales y también salió la idea de hacer un clip, que por lo que me comentas lo hiciste tú, desde casa, con atención, porque eso es muy bonito y todavía hace más especial el tema, imágenes, ¿no?, de muchos de aquellos bebés, no sé si todos. Sí, pues todos, los que estuvimos ese verano están casi todos, sí, porque además luego todo el mundo, yo jamás dije que yo me dedicaba a la música ni nada, yo ahí como todos, evidentemente, pero es verdad que luego al salir todo el mundo me escribió por Facebook, fue bonito, ¿no? Fue como, oye, que no te dije nada, pero que sé quién eres y que te quería mandar un abrazo y tal, y fue bonito, entonces me fui guardando todos los teléfonos de la gente y tal, y cuando hice la canción pensé, voy a hacer un vídeo con todos estos niños y, bueno, luego hay muchos más niños, claro, hay amigos de, bueno, de un montón de gente, pero lo bonito del vídeo es eso, yo creo que son todos unos luchadores increíbles. Claro, unos luchadores con esa letra, tu pichón, como le llamas tú, también sale al principio contigo, ¿eh? Mi pichón está ahí, sí. Está ahí, tiene sus primeros minutos de, bueno, minutos, no, segundos de gloria ahí con ese primer plazo. ¿Verdad, no? Y por eso digo que es muy especial porque la gente que vea esas imágenes, muchos de ellos, como bien comentaba, son luchadores, ¿no? Son niños que ya de bien tempranito han tenido que luchar para seguir adelante. Sí, totalmente. La verdad es que se habla poco de todo eso, de que a veces los embarazos se complican, que a veces las cosas se ponen feas. Y ahora estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que realmente, pues que no les fue muy bien, ¿no? Y es que estamos ahora en una época que todo es maravilloso y todo es bonito y todo es de color de rosa con lazos en Instagram y todo el mundo es guapo y todo el mundo es genial y a veces, pues no es así, ¿no? Claro. Se ponen complicadas y también hay que contarlo porque... Yo, por ejemplo, no sabía que existía la preeclampsia. Era una palabra que es que no la había escuchado en mi vida. También hay que contar las cosas como son y como vienen. Claro, y fíjate a la preocupación que ya puede tener cualquier persona que va a ser padre de si va a ser buen padre, ¿no? De cosas que dices en la canción de qué futuro va a tener mi hijo, ¿no? Con las cosas que están sucediendo. Se une también esa preocupación médica. Yo no sé si ya desde un punto de vista médico, tu bebé puede hacer una vida completamente normal, ¿sí? O sea, ya te puedes olvidar de... ¿Sí? De hecho, o sea, él estuvo mucho tiempo ingresado y tal porque era siete mesinos, pero él realmente la que peligró fui yo ahí. Él, bueno, tuvo que estar ahí y fue duro porque evidentemente... Pero bueno, nació más o menos ya bien, ¿sabes? Hubo alguna complicación, pero está perfectísimo, vamos. Claro, para poner un poco de luz también a cosas negativas, yo entiendo que todo lo que está sucediendo estos días, tú ya lo ves desde una perspectiva más relativa habiendo pasado todo lo que me estás contando, ¿no? Con tu pareja, con el niño, con tu propia vida, ¿no? Que corría riesgo. Bueno, yo pienso mucho en la gente que está en la UCI, ¿sabes? Porque yo me acuerdo perfectamente de la sensación y de la tremenda soledad y eso que a mí me podían venir a ver, había un par de ventanitas por la mañana y por la tarde un par de horas, pero me acuerdo que sí que recuerdo cómo pasaban las horas de espacio. De hecho, había un reloj que tenía ahí enfrente y yo pensaba, no lo mires, no lo mires porque es que cada vez que lo miraba decía, pues si me da la sensación que llevo tres horas y han pasado quince minutos, ¿sabes? Estás ahí tan solo con los médicos sentando y saliendo que me acuerdo mucho de eso y sobre todo ahora que no pueden recibir visitas, pero bueno, que luego también se ve de otra manera y los enfermeros la verdad que suelen ser muy cariñosos y, bueno, y ayudan mucho. Claro, de hecho es algo que comentabas, creo que lo vi en una publicación en tu Instagram del agradecimiento hacia los sanitarios, pero ya no solo de ahora, ¿no? Es decir que ahora evidentemente el caso es más extremo, pero a veces parece que olvidamos el tipo de sanidad que tenemos en este país y la de profesionales y héroes y heroínas que afortunadamente están cuidando de nosotros no solo ahora, sino desde hace años. Bueno, todos los días. Todos los días. Todos los días salvan a gente y, mira, yo cuando estaba allí, te prometo que un día que estabas siguiendo ir de un lado al otro y pensaba, qué vergüenza que yo solo hago canciones. O sea, pensaba eso de verdad, digo, que mal lo he hecho, ¿sabes? Que solo hago canciones y esta gente está aquí salvando vidas y deberían pedirles autógrafos a ellos, no a nosotros, ¿no? Que realmente, pues, que salvan vidas. O sea, ¿qué más puedes hacer en tu vida que salvar una vida? Es enorme. Bueno, hay canciones, yo no sé si salvan vidas, pero sí que hay canciones que ayudan muchísimo a llevar una vida más optimista, más sana, eso seguro. Te lo habrá dicho mucha gente. Sí, 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 sí. Es verdad que la música ayuda mucho. Pero bueno, cuando lo vives tan de cerca es como... Te parece un... nada. Claro, claro. Bueno, el próximo domingo, este no, el próximo es el Día de la Madre, y has organizado, ¿no? Ya estás on fire, yo ya te veo on fire, de Conchita, en todo, y has organizado un concurso, ¿no? Cuéntame un poco, para este cara ese día. Bueno, es un concurso, yo creo que ahora mismo los padres estamos en otra liga con el entierro, ¿sabes? Porque intentas hacer todo lo posible para que los niños no se entiendan de lo que está pasando, y al final eres como una especie de animador todo el día intentando que se diviertan, ¿no? Y es agotador, es agotador. O sea, llegas las 10 de la noche y dices, Dios mío, por favor, que alguien me ayude a mí, que me den un abrazo a mí, por favor. Y bueno, creo que me parecía bonito hacer un concurso de etiquetes a tu madre, a tu tía, a tu abuela, a quien te dé la gana, y le recuerdes un momento bonito que hayáis pasado juntos, donde se hayan reído juntos, ¿no? Y la verdad que está siendo muy bonito, porque la gente, hombre, hablan muchas veces en clave, ¿sabes? ¿Te acuerdas un día que no sé qué? Y lo cuentan así. Pero es bonito ver cómo la gente se quiere y cómo se está creando ahí una energía como, pues eso, de buen rollo y de risas, ¿no? Entonces, bueno, luego haremos un sorteo entre toda la gente que participe y haremos un concierto de estos que están con la pantalla partida, ¿sabes? Sí. Y al otro y, bueno, sus cinco canciones favoritas y, bueno, en el día de la madre. Muy chulo, muy chulo. Oye, el inicio del tema, a nivel de letra, empieza diciendo algo así, no sé si he hecho bien en traerte un mundo de locos, ¿no? ¿Tú eso te lo sigues preguntando? ¿O cuando ves al bebé sonreír o cuando lo tienes se te van todas las dudas, si es que tienes alguna? No, tengo mil dudas, millones de dudas. Y ahora mismo más, ¿sabes? Porque esto, sí, claro que tienes dudas. Yo creo que es algo normal. Yo creo que cuando quieres mucho a alguien o te gusta mucho algo, siempre tienes dudas, ¿no? Es como cuando te vas a subir al escenario y te pones nervioso y te entran, ¿no? Como el día que ya no sientes eso, pues yo creo que cuando quieres mucho a un bebé o a quien seas, como, por favor, que no le pase nada, ¿no? Y le quieres poner como un escudo y, claro, que te preguntas un millón de cosas. Claro que sí. Sobre todo, lo quieres hacer bien, ¿no? Que cuando tenga 30 años quiera venir a tu casa y abrazarte y comer contigo. Yo creo que es algo importante. Hablar hoy en día de fechas es un poco surrealista porque estamos todos con la incertidumbre, ¿no? La idea, la idea, creo, si no me rectificas, es que La Orilla, ¿no? Que así se llamará el disco, saliera más allá de verano. ¿Eso sigue su proceso? Bueno, La Orilla iba a salir en primavera, luego... Ah. Sí, pero bueno, saldrá la idea de sacarlo en octubre. Hemos sacado un adelanto, ahora hemos sacado este. En realidad, ahora íbamos a sacar otro adelanto, pero no pegaba nada. Y lo hemos cambiado por el viaje que me parecía como más bonito para el momento. Y la idea de sacarlo en octubre, sí, y empezar a tocar, ahí no te puedo decir. Porque... Claro, claro. La cosa es así de que va para largo. Pero espero que el año que viene, me encantaría octubre, noviembre. Pero bueno, a ver cómo van las cosas. A ver cómo evoluciona todo. Lo que sí que sabemos es que esos dos temas que has avanzado, bueno, ahora me has dado una pista, ¿no? Que iba a ser otro, pero por el momento has preferido este. Como son desde un punto de vista emocional, ¿no? Muy profundos. Entiendo que el disco habrá también... Habrá... Seguirá también otra línea, ¿no? Más Made in Conchita. Sí, sí. Hay un poco de todo. Hemos sacado primero Un Camino para Volver, que también era un tema como muy intenso. Ahora este... Pero sí, hay temas más divertidos, más para bailar y hay de todo. Jesús, no sé si tienes tiempo con el pichón, con todo, de hacer cosillas también relacionadas con la música estos días en casa. ¿Estás planificando? Bueno, más o menos sí. O sea, hacemos turnos y bueno, y poco a poco he hecho un par de canciones. Y sí, algo me da tiempo. Ahora estoy con la promo y bueno, pues nos apañamos. Hay que seguir, o sea que... Claro que sí. Has compuesto temas, ¿no? También he visto, componías... Bueno, no sé si es de antes. La composición de David y Aitana es tuya. Ah, sí, sí. Sí, bueno, pero eso ya estaba hecho antes. Sí, la letra es mía, sí. Lo digo porque, bueno, dentro de las desventajas, ¿no? Quizás estos días uno puede centrarse más a lo mejor a la hora de componer, de crear, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, si yo no tuviera un bebé estaría... Porque a mí me gusta mucho aprender, ¿sabes? Y estudiar, y estudiar piano, y estudiar... Y le hubiera dedicado millones de horas. Pero, bueno, de esta manera es como que lo comprimes más, intentas aprovechar el rato que tienes y sí, van saliendo cosas. O sea, además que las canciones siempre salen de... Que tienen que pasar cosas, ¿no? Y esto te hace pensar en... O sea, aparte de todo lo que estamos viviendo, te planteas muchas cosas de tu vida, ¿no? Y recuerdas muchas cosas y escribes, no sé, como que te remueve un poco todo. Es curioso a veces la música, las canciones en concreto, como por mucho que les quieras dar su historia, cómo el contexto al final acaba poniendo esa canción de actualidad cuando no lo era. Y otras canciones que a lo mejor hablan de otros temas, la gente se las hace suyas y las pasa a los días complicados. Hablo, por ejemplo, de uno de los himnos de estos días, que es el Resistiré, en esa nueva versión que vosotros, con muchos artistas, habéis hecho, ¿no? Una canción de hace tantos años, como se pone de actualidad y cobra tanta importancia para tanta gente. Sí, la verdad que ha sido increíble lo de Resistiré. Además, que es que se filtró el día anterior y va a ser el día siguiente. Y fue brutal, vamos, ver lo viral que se hizo en un momento. Me lo mandó gente de México, de repente, la noche anterior. Y ha sido muy bonito. Es bonito, ¿no? Salir a aplaudir y que la gente lo ponga. Y pensar que por lo menos cinco minutos, porque dura cinco minutos, ¿eh? Sí. Parece que ya se ha alegrado a la gente, ¿no? Unos cinco minutillos. Se hace corta porque salís tanta gente, ¿no? Que es que se hace cortita. Bueno, para ir acabando ya, no te quiero robar mucho tiempo. Bueno, 28 de mayo tenemos aniversario, ¿no? No sé si hay aniversario. Tenemos aniversario, que además yo tocaba en Barcelona ese día. Ah, vaya. Y ya no puede ser. Así que, bueno, me da un poco de penita, pero bueno, lo haremos más adelante. Hubiera venido Pichón a Barcelona, entonces, o no. Pichónita ya, esa hora está muy sopa ya. Está ya para allá. Y son dos añitos que cumplirá, ¿no? ¿Entiendo? Dos añitos. Bueno, esperemos que lo podáis hacer saliendo al parque ya, ¿eh? Que creo que esto ya está cerca. Y finalmente ya, bueno, por lo que respeta, entiendo que a tus temas más profesionales tenemos eso, ¿no? Como presente más inmediato estaría la salida de ese disco a poder ser en verano, por lo que me comentas. Otoño, ¿no? Octubre, por ahí, sí. Octubre o por ahí, que es la orilla. ¿En qué proceso está el disco? El disco está terminado ya, ¿no? Entiendo, porque si va a salir ahora por primavera. Sí, el disco está terminado y terminadísimo, vamos. Pero bueno, siempre se puede volver a abrir y de repente meter una canción más, ¿sabes? Porque eso casi se va de repente. Pero sí, en principio está terminado, el arte también está terminado, la portada. O sea, ya teníamos todo, todo. Claro. Creo que en octubre sacaremos otro adelanto, porque falta mucho todavía. A lo mejor en verano sacamos algo más. Y ya en octubre sacaremos el disco. Que tengo muchas ganas, porque es la primera vez que pasa tanto tiempo y no saco nada, ¿no? Así que... Claro, que eran tres, tres, cuatro años, ¿no? Del disco anterior, incendios, tres. Pues sí, ya hace más de tres años y yo normalmente saco cada dos o así y he tardado un poco más y ahora con esto, pues todavía más. Que también es una bomba de relojería a los poco pacientes como yo, ¿no? Cuando tienes ya la cosa hecha que lo que estás deseando es que la gente cuanto antes lo escuche para que dé sus opiniones y que digas, bueno, ahora vamos a tener que esperar un poco más. Sí, bueno, pero esto es tan grande, ¿no? Que al final todo pasa a un segundo plano o a un quinto plano, ¿no? Ahora mismo lo importante es que todo el mundo esté bien, que todo el mundo tenga salud y que salgamos de todas las maneras, económicamente también y que todo el mundo, bueno, que todo el mundo se encuentre bien, ¿no? Que ya hay muchas familias que, bueno, que esta cosa asquerosa se ha llevado a alguien, ¿no? Entonces, bueno, la música al final es música, o sea que puede esperar un poco. ¿Tú tienes la sensación y con esto acabo de que este tema es hasta ahora el que ha recibido un feedback emocional más potente? Pues mira, yo pensé que cuando saqué un camino para volver pensaba que iba a ser como el más emotivo, pero esto está siendo mucho más. Yo creo que también el otro tema hablaba, bueno, se le dice a un amigo que murió y también es un tema que igual a la gente le costó un poco más, ¿no? Hablar de eso, pero sí, tengo la sensación, por lo menos todos los mensajes que me llegan y, hombre, no es lo mismo hablar de un desamor que hablar de una sensación tan bonita, ¿no? Como, pues, quererle regalarle un viaje a alguien, ¿no? Darle un pasaporte y decirle, toma, que seas feliz. Yo creo que eso llega de otra manera, por lo menos la sensación que estoy teniendo. Bueno, pues quería agradecerte, Conchita, tu tiempo con La Vanguardia y, sobre todo, tu sinceridad, porque entiendo que son temas complicados, son temas personales, ¿no? Y que forman parte de vuestra intimidad, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros y espero que cuando os saques el disco ya podamos vernos en pantallas, abrazarnos, esos pequeños gestos que ahora, ¿no? Le damos más importancia, espero, ¿no? Yo me voy a abrazar a todo el mundo. Cuando os hagamos de aquí voy a ir por la calle repartiendo abrazos, porque creo que es lo que más necesito, yo por lo menos es lo que más he hecho de menos, ¿no? Poder estar con mis amigos, abrazarles, mi familia, todo. Creo que es lo más difícil de todo, de todo esto. Sí, sí, mira, esto me lo decía ayer Miki. Miki Núñez me decía yo ya con lo besucón que soy de serie, me voy a volver el triple de besucón. Bueno, que sirvan las crisis, que sirvan para algo, ¿no? Positivo. Conchita, gracias por tu tiempo. Estaremos atentos al lanzamiento de ese disco, La Orilla. Y nada, que la gente que quiera puede participar en ese concurso que has propuesto de cara al 3 de mayo, ¿eh? Es domingo este, no el próximo, es decir, Día de la Madre. Y que tengas mucha suerte en todo lo que hagas. Vale, muchas gracias igualmente. Y te mando un abrazo. A ver si nos vemos fuera. Seguro, seguro. Un besito. Hasta luego. Un abrazo, Conchita. Un abrazo.